¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de Wild Rift, a que les habla su amigo After. Bueno chicos, tenemos nueva información sobre el evento que estará llegando muy, pero muy pronto, la Grieta Salvaja. Así es, el evento de Centinelas de la Luz. Sé que hay mucha intriga y mucha ansiedad por saber qué es lo que traerá finalmente este evento, cómo será. Mira, poco a poco nos han dado algunas pistas, ¿verdad? Yo hace más de un mes, hace más de un mes, dije cómo iba a ser el evento, más o menos cómo era su temática, qué es lo que iba a traer. Así que bueno, After Damus lo ha hecho de nuevo. Y bueno, tenemos nueva información que confirma realmente eso que dije hace más de un mes, ¿verdad? Y obviamente se las voy a compartir porque hay muchas cosas interesantes sobre este evento. Ya saben que llegará el 8 de julio, 21 horas Argentina, sería 20 Chile, 19 México, Colombia, si no me equivoco Perú también. Y bueno, en la madrugada del día siguiente, o sea el 9 de julio, estaría disponible para España, si eres ahí de Europa. Así que bueno chicos, básicamente esas son las fechas del evento. Hemos tenido algún tipo de información, sabemos que bueno, básicamente Luz y Anicena ya fueron presentados, ¿no? Como la pareja que llegará a la Grieta Salvaje ya de forma oficial, han sido confirmados los dos campeones. Y bueno, hemos visto algún tipo de pistas en las redes sociales, sus armas, algún tipo de explicación sobre ellos. Hemos visto incluso también un teaser, ¿no? De lo que sería el gameplay de ambos campeones en la línea del dragón. Y bueno, la verdad que bastante, bastante bien. Pero obviamente hay más sorpresas, hay más cosas que vienen con este evento. Tenemos también skins, cómo se desarrollará el evento, qué campeón más llegará. Sé que bueno, tuvimos, hace muy poco, les traje lo que sería la nueva cinemática, que era realidad virtual, 180 grados. Podemos ver a Viego, narrado por Tres, o sea, eso crea un montón de expectativas. Y obviamente también crea que la gente, bueno, empiece a teorizar que si viene Viego, que si viene Tres, que si viene Gwen, que si viene esto. Entonces, bueno, como digo, yo, es un video de opinión, obviamente, también de información. Y como digo, ya saben, ya saben que lo que yo digo, bueno. Así que la idea es eso, aclarar un poco el panorama. Y obviamente jugar un poco con la información oficial, las cosas que han salido. Y como digo, hay algo nuevo que les tengo, muy, muy especial para que, bueno, hablemos sobre este evento. Así que bueno, vamos a comenzar realmente con esta imagen, ¿no? Bueno, es un recopilado de imágenes que han sido reveladas, ¿verdad? Ojito. Han sido reveladas el día de ayer. Son imágenes que van, digamos, a traer el evento de Centeneras de la Luz. Están obviamente los archivos de Wild Rift. Han sido publicadas y básicamente, como pueden ver, es como un rompecabezas, ¿no? Es un rompecabezas, vemos ahí varios campeones, skins y todo lo demás. Y son campeones que están luchando contra la niebla, ¿no? Esto es lo que pasaría si unimos todas esas imágenes y armamos el rompecabezas, ¿verdad? Quedaría exactamente así. Y obviamente nos da, digamos, un panorama de cómo será realmente el evento. El evento traerá como 6 cómics, ¿verdad? En la cual estará contada un poco la historia de los 6 centinelas. Será un evento modo historia, ¿verdad? Que traerá, digamos, contará la historia de los centinelas luchando contra la niebla, contra Viejo, contra Thresh. Entonces, básicamente eso tratará el evento de los centinelas de la luz en Wild Rift. Un, digamos, una previa que tuvimos a un evento similar fue el evento cuando llegó los hermanos de Noxus, que llegó Darius y Draven. Para eso era la época de la, digamos, de la beta de Asia. Eran esas épocas, así que quizás muchos no lo saben. Pero bueno, tuvimos un evento similar, ¿no? Una especie de cómics, nos contaban una historia. Entonces, más o menos va por ahí. Lo cierto es que los cómics se van a desbloquear, ¿no? Con el tiempo, así que también estilo los Yordles, ¿no? Que también llegaron así. Sé que a mucha gente no le gustó ese tipo de evento porque la gente quiere todo ya. Pero quizás esto sea un poco más ameno porque al final tiene lore y hay muchas sorpresas. Entonces creo que al final va a ser bastante interesante. Además que sabemos que Lucian y Senna llegarán el primer día del evento, o sea, el 8 de julio. Estarán disponibles los dos campeones, así que creo que la gente va a estar un poco tranquila, no tan ansiosa. Lo cierto es lo siguiente. Como pueden ver estas imágenes, básicamente tenemos a Irelia, Sentinela de la Luz, como skin. A Riven, Sentinela de la Luz, como skin también. A Vayne, con su skin legendaria de Sentinela de la Luz. Y sí, el nuevo campeón, el tercer Sentinela de la Luz, Action. Así es, el nuevo The Carry, que se va a jugar en la línea de medio. Así que bueno, tenemos básicamente confirmado cómo será lo que traerá un poco la primera parte de este evento. ¿Qué es lo que dice la data? ¿Qué es lo que dice la información sobre este evento? Es un evento que se va a ir desbloqueando progresivamente. Y puede ser que los siguientes niveles de los cómics se desbloqueen realmente para el parche 2.4. Así es, puede ser que Action no esté disponible ni en el 2.3b, que es este que estamos en el parche actual. Ni en el 2.3c. Entonces puede ser que realmente se confirme la teoría de que es un evento que tendrá, digamos, dos partes. Es un evento que tendrá dos partes, que durará mucho tiempo. Pero porque te va a narrar una historia y además porque va a traer muchas sorpresas. Así que obviamente por ahora tenemos Action, pero quizás, sí, seguramente. Con el diario de desarrollo confirmado vendrán más cositas. Saben que el diario de desarrollo llegará las próximas semanas, pero bueno, no quiero abrumarlos con tanta información, con tantas cosas que traerán. Pero lo cierto es que sí, hay muchas cosas ahí sobre la mesa y hay muchas sorpresas. Entonces, como digo, confirmado lo que le dije hace más de un mes. Seis centeniales a la luz, los cuales eran trece skins y tres campeones. Confirmadísimo, 100%. Ahora conmigo es un evento de tiempo, en el cual se va a ir desbloqueando. Entonces puede ser que Action todavía no llegue a Wild Rift. Quizás primero lo veamos en el PV del LoL. Ya eso lo veremos. Pero bueno, lo cierto es eso, ¿no? Que el día 8 de julio no vamos a tener todo eso. Así que vamos a ir con calma. Y como digo, hay un diario de desarrollo en camino, que ya ha sido grabado, se está editando, se está localizando. Y saldrán las próximas semanas. Ese diario de desarrollo será el parche 2.4, en el cual ya sabemos que viene el tema del sistema de baneos y varias cosas más. Y también contarán, supongo, la segunda parte de las centenelas. Así que es una sorpresa interesante. Es un diario de desarrollo que dura más de 11 minutos. O sea que hay mucha información ahí realmente. Además de nuevo pase de batalla y todo lo demás. Así que, como digo, esto es lo que les estoy diciendo es casi que confirmado. La verdad, conmigo no es información oficial. Es opinión. Yo vengo acá a opinar, a decir lo que está ahí. Y simplemente eso. Obviamente se quedan con lo que quieren. Pero, como vengo diciendo, de esta forma será el evento de los centenelas. Así que yo estoy muy interesado, muy ansioso. Descubrir esto, digamos. Verlo de alguna forma. Poder charlar con ustedes de cómo será el evento. Los campeones que tendrá. Obviamente tendrá un campeón que nunca se ha visto antes en el universo del LoL. Es súper interesante. Y, obviamente, faltará la confirmación oficial para ver cómo traerá este asunto. Cómo será. Y si seguramente tendremos más información en los próximos días. Yo creo que saldrá una cinemática, seguramente. Al menos espera un poco eso de parte de LoL. De Riot. Porque ya nos contó la primera cinemática. Lo que era la historia de Lucian y Senna luchando contra Viego. Quedó la cinemática ahí Poppy y Vayne descubriendo el símbolo de los centinelas. Tenemos una imagen oficial de The Wild Rift. De Lucian y Senna llegando a un templo, buscando a ese centinela. Perseguidos por la niebla. Ahora tenemos de forma cana, obviamente, estas nuevas skins. O sea, que yo creo que sería muy interesante que salga una cinemática completa. Yo creo que la cinemática que salió hace poco sobre Viego y Thresh, narrando la historia. Era un poco para palpar un poco el ambiente del lore. Porque sabemos que hay muchos jugadores nuevos que no conocen este tipo de historias. Y la idea es meter, digamos, a todo el mundo en lo que realmente será esto y lo que significa, ¿no? Entonces, creo que por ahí va el asunto, va la situación. Pero yo creo que en los próximos días tendremos sin duda alguna información. Además que el parche 2.3b no dijo nada del evento. O sea, yo les traje el parche, lo leímos y no decía nada. O sea, solamente estaba anunciado el evento. Pero no decía exactamente qué es lo que iba a traer, cómo iba a ser realmente. Sí que iba a estar disponible el mismo 8 de julio. Así que bueno, yo la verdad que estoy muy emocionado. Me alegra un poco que todo lo que hemos ido conversando durante este tiempo se esté cumpliendo. Y más o menos sea lo que venimos conversando. Así que eso obviamente está bueno. Y de igual manera yo les dejo a ustedes un poco la imaginación libre, ¿verdad? De lo que ustedes quieran pensar. Porque por algo sacan los teasers, por algo sacan a Viego, por algo muestran a Thresh. Y está bien que se imaginen cosas, ¿verdad? Imagínense cosas lindas. Pero tengan mucho cuidado con eso, ¿no? Con asegurar que algo viene por tal cosa, de tal cosa, de tal cosa. Porque por ahora Viego, Thresh no han sido confirmados como tal. Entonces, se lo dejo ahí nomás. Piénsenlo, medítenlo. Pero bueno, lo cierto es que la verdad que está muy muy bueno el tema. Me gusta mucho la forma que lo está haciendo Riot. Y sobre todo eso, la cinemática. La verdad que me tocó un poco en el sentido de que la puedas girar 180 grados. Y toda la historia. Y que, digamos, le dé un aire propio, ¿no? De identidad. De que, bueno, sí, igual Riff se juega a un móvil. O sea, lo dije también en la reacción del video y el análisis. Y me gusta. Me gusta ese tipo de cosas que están haciendo. Así que, bueno, chicos. Lo dejo con esto. Ya saben. 6 cómics. 6 centinelas. 3 skins. 3 campeones. Un evento que va a ir. Va a ir desarrollándose con el tiempo. ¿Será que llegamos al parche 2.4 y el evento se une de Centinela de la Luz parte 2? ¿O de Isla de las Sombras? ¿Llegarán esos rivales de los centinelas? Obviamente eso lo vamos a descubrir dentro de muy poco. Pero bueno, como siempre, aquí les habla su amigo After. Me encanta hablar con ustedes. Así que, bueno, espero que les haya gustado mucho el video. Y no olviden seguirme en Twitter. Que en Twitter también somos un montón. Y está lindo porque ahí conversamos casi que minuto a minuto. Y también suelto toda la información. Así que, bueno, chicos. Aquí les habla su amigo After. Nos vemos en la próxima. Y hasta luego.